Hola, les saluda Damaris Díaz de Viernes y Más por Unimás. Los espero el miércoles 24 de mayo en Long Island, donde estaremos celebrando los triunfos de la mujer latina en Latinas de Éxito 2017. Este es el tercer año que la revista Latin U.S. reconoce el esfuerzo de la mujer latina, así que únete a nosotros. Gracias por ver el video.